Encuentro otra manera de describirlo. Se casó con su novia de trapo y ahora presume a sus hijos. No, hombre, no vayas a caer en eso nomás, mi estimado perro. Resulta ser que a través de una cuenta en redes sociales, un hombre mostró su vida con ahora su esposa y con toda su familia. O sea, se casó con una mujer de trapo y ante las redes sociales pocas veces podías conocer la forma de vida de las personas, sus intereses y su forma de pensar. Y quien las ha usado para ello es una persona que en su cuenta expone su relación con una pareja, una muñeca de trapo. Ándale, pues. Y la llama Natalia, la muñeca de trapo. Ahí están las imágenes, precisamente en la transmisión a mí del auditorio. Y ya formó hasta una familia. No, hombre, no está muy completo este tipo. Se trata de un joven identificado como Cristian Montenegro, quien continuamente sube videos en los que muestra cómo es que lleva la vida con su muñeca de trapo y ahora presume a sus hijos, también de tela. Entre las peculiaridades de sus videos está cuando se besa con ella, cuando van de compras, entre otras actividades. No lo veo que haya gente que sí lo siga a este tipo. Bueno, hay público para todo. Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo. He durado todo este año con ella. Pienso casarme. Y lo cumplió, pues, Cristian decidió ir más allá, ya que recientemente publicó un video en el que, feliz de la vida, presume que ya tuvo hijos con su esposa de trapo. Además, el sujeto también ha llevado consigo a su muñeca, Natalia. Para que conviva con más personas, en un video se puede ver a la pareja, presuntamente con sus suegros y algunos amigos. En su cuenta colgó un clip en el que se le ve conviviendo con un muñeco de trapo semejante a niños. Además, mostró que lleva a su familia a comer a un restaurante. Luego lo llevó al parque. No, 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 no. Este tipo está como para llevarlo ahí a un psiquiatra y para que le den una terapia. Aunque el inicio fue muy criticado y se convirtió en el centro de muchas bromas, ahora Cristian ha ido llamando la atención de los internautas por el estilo de vida al lado de su familia, que son completamente de trapo.